Se encuentra en el territorio nacional una figura que ha pretendido venderse como un paladín de la modernidad, como un modelo, un ejemplo de la posverdad, del posmodernismo. Se trata de don José María Figueres Olsen. José María Figueres Olsen, ex presidente de Costa Rica. Me parece que fue presidente en el 94, allá en Costa Rica. Está en el país el señor José María Figueres Olsen, hijo de uno de los más grandes costarricenses de toda la historia. Y uno de los presidentes mejor valorados en toda la historia de América Latina. Don Pepe Figueres, mi hermano. Ahí si hay que embromarse. Don Pepe Figueres fue presidente como tres o cuatro veces de Costa Rica. Y este hijo de él, José María Figueres, también fue presidente. Pero son dos extremos. Son dos extremos. Su padre, don Pepe Figueres, un héroe costarricense. Fue el presidente que eliminó el ejército de Costa Rica. Que dijo claramente, no, no, nosotros no estamos en guerra. En Costa Rica no hay guerra. ¿Para qué hay que estar manteniendo miles y miles de soldados de un ejército que no va a funcionar para nada? Que no es necesario. Si tenemos un conflicto bélico, pues acudimos a los organismos internacionales, de los cuales somos miembros, signatarios, y que ellos asuman esa defensa de nuestras fronteras y así por el estilo. Es una decisión que fue bien recibida en Costa Rica porque allá no tienen los problemas que tenemos nosotros aquí. Y nosotros tenemos un país que ideológicamente ha sido adoctrinado, el caso de Haití, para en el momento en que pueda cortarnos las cabezas a nosotros e invadirnos. No lo han hecho porque son más débiles que nosotros, porque no tienen ejército, porque no tienen fuerza, porque están viviendo el día a día y su subsistencia. Pero en el momento en que tengan poder bélico, poder armamentístico y apoyo internacional para hacerlo, Haití nos va a entrar a dos manos. Sí, tenga la seguridad de eso. Por eso nosotros sí debemos tener un ejército fuerte, grande, poderoso, que nos proteja los 389 kilómetros lineales de frontera terrestre con Haití y los 1.500 kilómetros lineales de fronteras marítimas que hoy tenemos, además de nuestras fronteras aéreas. José María Figueres está en el país y está haciendo lo que mejor él hace. ¿Qué cosa? Lobby. Está haciendo lobby. Este expresidente costarricense ha venido al país a venderle al gobierno del presidente Luis Abinader un sistema que permitiría establecer e integrar la inteligencia artificial al sistema de salud. Eso suena bonito, pero parece como que se puso cabello él, como que se inyectó cabello, porque hace cuatro o cinco años yo lo vi y estaba mucho más calvo que ahora. Pero bueno, tiene dinero para hacerlo. Sí, tiene dinero para hacerlo, como lo vista. Es parte de los expresidentes que han tenido nuestros países hispanos. Y digo hispanos porque en España también los expresidentes, desde que salen, se enganchan en corporaciones. Allá aparece Aznar. José María Aznar es miembro del Board Internacional de la Bar Rigol, nada más y nada menos. Y Felipe González también, ese gran socialdemócrata, aparece también en consejos de administración y en sociedades espúreas que hasta inversiones grandes han hecho acá en República Dominicana. Pero bueno, don José María Figueres, expresidente de Costa Rica, está aquí en el país haciendo negocios, haciendo negocios, y se reunió con la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña. Doña Raquel, mire, a usted le están poniendo a pichar los juegos calientes. La pusieron a dar la noticia, la información de las modificaciones del toque de queda, doña Raquel. ¿Por qué? ¿Por qué la pusieron a usted? Porque los estrategas del gobierno saben que eso no fue gracioso y que si ponían a la principal figura del gobierno, que es el presidente Luis Abinader, le iba a bajar la tasa de aprobación que tiene Luis Abinader en este momento. Pero mire, ayer, ¿quién es que recibe a don José María Figueres en el Palacio? Es usted, doña vicepresidenta Raquel Peña. La ponen a usted a recibir al señor José María Figueres. ¿Por qué? Ah, porque los estrategas del gobierno saben quién es este señor. Los estrategas del gobierno saben que José María Figueres recibió un pago de casi un millón de dólares, casi acabando de salir del gobierno en Costa Rica, de la empresa Alcatel. Sí, la empresa Alcatel, que para ganar unos contratos multimillonarios en dólares en Costa Rica, contrató los servicios de empresas consultoras vinculadas a este señor que usted recibió ayer, don José María Figueres. Señora vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, ¿usted sabía que José María Figueres duró 10 años fuera de Costa Rica, después que salió de la presidencia de ese hermoso país? ¿Usted sabía que el Congreso costarricense, el Congreso Tico, de nuestros hermanos Ticos, un abrazo allá en Costa Rica, al próximo presidente de Costa Rica, mi hermano y mi amigo Fabricio Alvarado, próximo presidente de Costa Rica, si Dios quiere, en las próximas elecciones. Pero este José María Figueres, expresidente, 10 años duró, algunos dicen que huyendo de la justicia costarricense, después que se descubrió que recibió casi un millón de dólares de pago de Alcatel, Alcatel, que con la asesoría del expresidente, nada más y nada menos del expresidente, ganó una serie de contratos multimillonarios en ese hermoso país centroamericano. A tal grado que el Congreso costarricense lo declaró como fugitivo de la justicia, sí, a don Pepe Figueres lo declaró huyendo. Investiguen. Yo sé, doña Raquel Peña, que usted no está empapada de los temas políticos, porque esa no ha sido su vida, la entiendo, pero rodece de gente que por lo menos le filtren las cosas que usted va a hacer, con quien se va a reunir. En campaña es imposible usted evitar tomarse una foto hasta con un capo. Claro, lo voy a decir claramente. Te van un mano a mano por la calle saludando a la gente, y aparece un capo, un narcotraficante, y le da la mano. Usted no se va a poner a esperar que le digan, muéstrame el pedigrí de esta persona. Y usted se da un abrazo con ese tipo y después sale la foto. No, eso era una caravana, eso era un mano a mano. Pero en el palacio, recibirlo en la oficina presidencial. Este señor, José María Figueres, que ha venido a trazarnos pautas, lo que ha venido esta señora a decirnos es que nosotros estamos en la prehistoria. El expresidente de Costa Rica, lo que ha venido a decirle a los dominicanos, ustedes están todavía en la era análoga. Yo he venido a traerle la era digital, a hacer negocio. ¿Y por qué se ponen a eso, señores expresidentes? ¿Para qué reducen esa figura presidencial? A simples lobistas, filibusteros y bucaneros, tratando de pescar en ríos revueltos. ¿Usted quiere reivindicarse, señor José María Figueres? ¿Usted quiere que su pueblo costarricense piense en usted de la misma manera que piensa en su honorable padre? Porque mire, hay que quitarse el sombrero para hablar de don Pepe Figueres, mi hermano. Hay que quitarse el sombrero. Pero el hijo de él está en el otro extremo, en el otro extremo, desacreditado en Costa Rica. Y quienes conocemos la trayectoria de los líderes internacionales y de los países en los cuales han ejercido funciones importantes, pues sabemos eso. Casi un millón de dólares recibió este señor. Un millón de dólares que no ha habido manera de que lo explique. Ay, cuando le preguntan, dicen, no, no, pregúntale a Hidalgo. Hidalgo fue el que lo contrató a él en la consultora por ese trabajo que hicieron a favor de Alcatel. Oiga, qué cosa, allá en Costa Rica. Ese es un tema, es un capítulo oscuro de la historia de la administración pública costarricense y del señor José María Figueres que anda por aquí reunido. Ahorita lo voy a mover en Funglode. Usted verá, va a ir a Funglode. Esa fue la razón por la que el presidente Abinadel no lo recibió. Pero entonces pusieron a doña Raquel Peña que lo reciba. No le hagan eso a la vicepresidenta. No le hagan eso. No le hagan eso. Esa señora no tiene aspiraciones presidenciales. No, una señora, una empresaria que es un modelo de mujer, de madre, una persona que a pesar de estar en un gobierno que es pro-aborto y pro-LGTB y pro-tosa de gracia, es una señora que ama la vida. Que es pro-vida, que es pro-familia. Entonces no la corralen de esa manera. No la corralen. Y doña Raquel, mire, mírese, mírese en el espejo de alguna gente que están ahora mismo siendo procesados a la justicia dominicana. Se van a procesar gente que probablemente no recibieron un solo centavo de la corrupción. Un solo centavo. Pero entonces se quedaron en las posiciones cuando desde arriba le ordenaron que hicieran lo que hicieron. No se preste. Usted no se va a prestar a eso, pero no se preste. En caso de que la empujen hacia esa situación, recibir a ese señor, José María Figueres, en el Palacio de la Presidencia, oígame, le reduce el estatus, la transparencia, a la República Dominicana y a su casa de gobierno. Ese señor no puede ni siquiera, no debería estar visitando las oficinas públicas en República. Vaya fue un glode, si quiere, que es gran amigo del expresidente Leónel Fernández. Son amigos, cercanos amigos, extremadamente amigos. El señor José María Figueres y el doctor Leónel Fernández Reina son amigos. Que no dudo yo que haya sido el presidente Fernández, que haya agenciado con el gobierno dominicano estos encuentros. Para venir a vender, para venir a hacer negocio. Pero usted sabe lo ridículo que es esto. O sea, usted sale de la presidencia de un país hermoso, de gente tan buena como Costa Rica, para dedicarse a vender, a vender cositas. Usted dirá, Carlos, pero si no robó, tiene que vender. No, es que este muchacho es rico de cuna. Multimillonario de cuna, estudió en Harvard. Es un tipo que no conoce la miseria, ni conoce la pobreza. Es que le gustan demasiado los cuartos. Es que le gusta demasiado el dinero. ¿Usted no está oyendo? ¿Usted no está oyendo que le recibió casi un millón de dólares a la empresa Alcatel, allá en Costa Rica, acabando él prácticamente de salir del gobierno? Para que Alcatel ganara unos, como de hecho lo hizo, ganara unos contratos multimillonarios. Unas licitaciones poderosísimas en Costa Rica. Así no puede ser. Así no puede ser. Si usted es profesional de un área y dejó la presidencia, pues mire, siga trabajando en esa área. Pero no utilice su condición, ni de presidente, ni de expresidente, para ir a favorecer corporaciones. Y favorecer corporaciones casi siempre en perjuicio de estos humildes países. De estos países que lo único que esperan, caramba, como salió un informe de los presidentes mexicanos. El presidente mexicano mejor valorado de los últimos 50, ya 60, 60 años de México. ¿Usted sabe quién fue? Oiga, oiga lo que decía ese informe, yo lo voy a buscar, debo tenerlo ya en la biblioteca nuestra. Ese informe decía que el presidente mejor valorado de México en los últimos 50 años, cuando lo tuve en la mano, pero ya hace más de 10 años de eso, en los últimos 60 años sería, el presidente mejor valorado, era un presidente que no hizo, mire, ni una mecedora. Ese tipo no construyó ni un puentecito, no construyó una casa, no hizo nada, 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 nada. ¿Y sabe por qué lo valoran? Por eso, porque no hizo nada. El mejor valorado, porque no hizo nada. En ese no hacer nada, ah, no robó. No le quitó a los mexicanos su comida. No se asoció con los carteles de México. No se puso en contubernio con las guerrillas mexicanas. No hizo nada, nada bueno, pero no hizo nada malo. A veces lo que uno quisiera de estos presidentes es que no hicieran nada. Que nos dejen tranquilos. Que si no nos van a dar, que no nos quiten. Que con eso es más que suficiente. Vamos a un corte muy breve al regreso. Continuamos con más, en el rumbo de la mañana.